nos fuimos nos fuimos verdad nos fuimos ok a darle vuelta a la cuadra a darle vuelta a la cuadra vamos a darle una vuelta a la cuadra no maturo no no maturo no si no maturo no no bienvenidos a todos gracias por siempre como siempre mis palabras de agradecimiento muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por escucharme aunque no me miren y van a decir y por qué no se va a ver pues porque ustedes vienen a escuchar mi voz muchísimas gracias le doy la bienvenida a todos a los que están bien de salud y a los que no están también bienvenidos todos 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 aquí son bienvenidos porque mi canal es su canal desde que usted lo comienza a escuchar usted decide escuchar mi canal y sentirse bien pero si usted no se siente bien con escuchar mi voz es fácil porque usted solamente le hace clic y se sale así mismo hay muchos canales de entretenimiento de cosas bonitas hay muchos hay muchas cuentas de personas que se preocupan por compartir buenas cosas buenos este mensajes lo importante es que usted busque escuchar cosas que la motiven escuchar videos de motivación donde usted se sienta bien donde usted no se quiera salir como como les digo yo cuando entro a esos canales que me siento muy bien estar ahí no me quiero salir y cuando dice mi gente me tengo que despedir dice uno wow ya se va y uno le dice y ya se va ¿por qué? porque uno porque uno se siente bien estar en un lugar donde se siente bien así es que ese es mi llamado para todas las personas que les gusta apoyar en esta plataforma busquen canales que ustedes salgan edificadas que ustedes salgan motivadas busquen canales que tengan mensaje busquen cuentas que ustedes se sientan bien así sean videitos cortos pero ustedes se sienten bien de haber estado ahí así sean en vivos cortos pero ustedes se sienten bien estar ahí le voy a compartir algo en este en este video de un señor que yo seguía en tiktok usted lo puede ir a buscar vaya a buscar si tiene cuenta de tiktok búsquelo se llama francisco y su y su nickname era sirenito él venía padeciendo de cáncer en en un pulmón y él siempre que hacía su life los hacía con una con una gran motivación y él sabía muy bien que ya los doctores lo mandaron para su casa a que disfrutara su esposa y sus hijos a él le dieron días de vida y le dieron días y después de los días que le dieron duró semanas y creo que varios meses después de que los doctores dijeron que solo le faltaban días duró varios meses más allí donde nosotros podemos ver que dios es el último que tiene la palabra siempre se murió siempre se murió porque ya esa enfermedad pues lo había avanzado siempre se murió solo había que esperar era un milagro pero recuérdense que todo nos llegará el día a todo nos llegará el día aunque no querramos pero hay que preocuparnos a ir dejando un buen bien buen recuerdo no ir dejando que la gente diga gracias a Dios que ya se murió gracias a Dios que ya no existe ay no hasta mucho se había tardado así así porque así hay muchas personas que son odiadas por su manera de vivir por su vida que han llevado y la gente pues lógico dicen y todavía vive esa y todavía está viva esa así como lo escuchan entonces preocupémoslo mi gente por ir dejando buenos recuerdos pero en este tema en este video les quiero contar la historia del sirenito busquenlo así en tiktok busquen los que tienen cuenta vayan y vean que yo no les miento él tenía días de vida y hacía unos en vivos que estaba hasta 4 3 horas porque él estaba acostado postrado ya en su cama bien en vivos de motivación diciéndole a la gente que se cuiden la salud Francisco así se llama a mí me dejó un mensaje y ese mensaje yo lo quiero compartir con ustedes que la salud es muy importante no dejemos mi gente bonita la salud para último cuidemos la salud vaya al doctor vaya al doctor si el doctor le dice lo que tiene usted puede buscar ayuda hasta con productos naturales no dejar que las enfermedades se hagan crónicas no dejar que las enfermedades le avancen de una manera que después no tiene cura porque se regó él tenía cáncer en en un pulmón miren cáncer de pulmón y dice de que él cuando le comenzó nada más era dolores fiebres se sentía así down y cuando él se fue a revisar es el mismo caso de judicitas que judicitas no iba a chequearse porque no hallaba con quien dejar sus niños en otras palabras ella cuenta en un video de que ella no iba a chequearse porque para ella era difícil dejar sus niños solos y cuando ella se vino a chequear su cáncer estaba regado regado entonces el sirenito pues como todo hombre ustedes saben que los hombres son también así que piensan de que ellos son fuertes y que pueden con las enfermedades y que y que y que nadie y que ellos pueden y se los digo porque yo conozco varios que a la fuerza les hemos metido para que para que se ayuden con algo tienen dolores musculares y dicen que no es nada que con una tal no les va a pasar recuérdense que hay cáncer de los huesos está la osteoporosis que así comienza el cáncer en los huesos entonces el sirenito me dejó a mí un mensaje que cuando a mí me duela mi cuerpo vaya a hacerme chequeo porque uno nunca sabe la enfermedad que se le puede desarrollar lamentablemente el sirenito Francisco ¿verdad? el sirenito ustedes pueden buscarlo vayan vayan para que vean que no les miento yo no les invento historia mi gente para que platiquemos él hasta dejó un video donde pide ayuda hizo un like donde él pide ayuda que no se abandone a su esposa que no la vayan a maltratar a su esposa que no le vayan a insultar a su esposa porque él hizo like hasta el último día que respiró así como la escuchan y es lo que yo les quiero dejar aquí que busquen buenos buenos lugares donde ustedes la puedan pasar bonito porque recuérdense que la vida hoy es y mañana no la vida hoy somos y mañana no así es que pues cuiden la salud mi gente porque la salud no tiene precio con esto lo dejo en este primer video de motivación cuiden su salud porque su salud no tiene precio muchas gracias por escucharme hasta el final un saludo Gracias.